Flor Peña, ¿jurado ya? Ay, 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 me preguntan y no puedo decir nada todavía. Y estamos ahí, estamos ahí. 90% confirmado, 95%. No te voy a dar porcentaje, pero estamos ahí, estamos cerquita, estamos cerquita. Falta el gancho nada más, entonces. Falta, falta, sí, falta el gancho. La formalidad, pero ya estás adentro igual. Sí, sí, bueno, la verdad es que estamos terminando de negociar, pero sí, la intención está en hacerlo, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo va con los compañeros, con Ángel, con Polino, Laurita Fernández, que es como nueva, también como vos? Bueno, con Laurita trabajamos el año pasado en una serie de Canal 13, en Polka, así que la adoro, me parece una divina y además me parece una gran bailarina. Ángel y a Polino los conozco hace mucho, así tengo la recontra mejor y me divierto. Cuando fui de jurado invitada, la verdad que lo tenía sentado Ángel y no parábamos de cuchichar, así que supongo que va a ser un jurado hablado. Pero me pone contenta, es un trabajo que me parece que puede estar bien. Pero bueno, vamos a ver, todavía falta cerrar algunas cosas. Fuiste buena también con las devoluciones que tuviste. Vamos a ver si finalmente estoy. ¿Dónde me voy a sentar, literal? Eso, literal, ¿qué querés? ¿Al lado de Ángel, al lado de Polino? Me divierte al lado de Ángel porque chusmetíamos, pero con Polino también chusmetíamos. Así que no importa, va a estar bien igual. Vamos a ver, supongo que es del lado del humor. Yo me parece que lo mejor que puedo hacer es ir por el lado del humor. Eso no quiere decir que alguien no se vaya a enojar, porque viste que siempre hay posibilidades de que los demás se enojen. O sea, puede ser que con gracia vaya un palito. Sí, 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 sí. Puede ser que vaya algo. Sí, total, total. Y pará, porque sal y moria y entras vos. La gente dice, guau. No, bueno, no sé si están así. No sé si están así, pero bueno, estoy contenta. Si lo logramos y si llega a suceder va a ser algo lindo. Un trabajo distinto para mí también. Todo arrancó por Twitter entre vos y Marcelo como un chiste, una convocatoria tuya. Puro que fue un chiste. Autoconvocatoria, la verdad, porque quiero estar, quiero estar. Fue un chiste porque nos habíamos encontrado, la había venido a buscar a Juana y estuvimos en una charla graciosa sobre el bailando y le dije, me voy a postular. Y fue medio consensuado el chiste. Pero pegó, pegó. No, igual él ya tenía idea en ese momento de convocarme y sé que fue una idea bastante de él. Pero bueno, nosotros la verdad que tenemos un pasado de trabajar juntos muy lindo. Él me produjo a mí en disputas. Fue la primera serie con la que yo me gané un premio y él apostó a mí cuando nadie quería que yo lo haga. Y a partir de ahí como que siempre él fue un tipo conmigo, muy más allá de que ahora seamos consuegros, muy respetuoso de mi trabajo y de quién soy yo. Y eso yo siempre se lo voy a agradecer. Bueno, ahí está mi compañerita Flor Peña allá en el jurado y si todavía no sé si estoy... Por ahora son compañeritas. Está bien, todas dicen lo mismo. Dicen, bueno, si se confirma que estoy, ¿viste? Pero bueno, estoy bien. Porque viste cómo es la tele, subir, bajar, bajar, bajar. Hasta que no ponés el gato. ¿Viste que lo del lugar? Bienvenida, Andrea, te aguas. ¿Qué tal? 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 La ubicación, ¿cuál sería? La ubicación es un tema. Es un tema, porque venís vos. Por allá lo dijo Laurita ayer también. No sé en qué silla me voy a sentar. Parece que hay como una rotación. ¿A vos también te van a rotar? Es importante la silla. Para mí. No pregunte. Vos tenés que ser primero. Para mí también. Igual que siempre. Después una de las mujeres, otra de las mujeres y último Marcelo. O sea, que Polina y yo en el mismo lugar. Sí, igual que antes. Pero no vieron que las chicas dicen, no sé dónde voy a estar. ¿Se ve que algo?